Había puestas, por eso… ¿Pero cómo? ¿Cómo que perdimos? Si en el campo de golf del bosque de Chapultepec todos estábamos con Xochitl, perdón, ya lo dije. Pues sí, pero en el campo de golf. Y aún ahí, en el campo de golf, estaba platicando un amigo, que es miembro del campo… Es un campo de golf, yo creo que es Chapultepec mismo. Y aún ahí, al día siguiente o a los dos días, ¿qué pasó? Porque en la encuesta que se hace después y se ve quién votó, quiénes votaron por Claudia, pues resulta que votaron los pobres, desde luego, la mayoría, pero también votaron las clases medias y votaron también las clases altas. Entonces, creo que habían diez ahí, dijo, a ver, dijo mi amigo, porque yo tengo amigos también… Sí, sí, yo voté por… ¿Ustedes no serán que fueron los que sí votaron, pero no querían decirlo? Y sí, hubo voto oculto a favor de la transformación y todavía les preguntó. Ya salió uno y otro, y ahí salieron cuatro de los diez. Estamos hablando del campo… Club de golf, Chapultepec. Este… Salió ahí. Bueno, ¿y por qué votaron? Empezó a indagar, les metió el desgranador. Bueno, porque está bien la economía, nos ha ido bien a todos y no lo decíamos porque quedé que había mucha pasión, mucho fanatismo. ¿Y para qué pelearnos? Casi en familia tengo otras anécdotas en donde Todos, ¿no?, supuestamente en contra de nosotros, pero acá sí, la misma familia, salían dos o tres, yo no voy a votar. Entonces, fue lo que sucedió. Ayuda mucho o ayudó mucho la situación económica, es que no toman en cuenta todo eso. No es nada más los programas de bienestar, claro que eso ayudó mucho. ¿Cómo no va a ayudar? Si se robaban el dinero que era del pueblo y ahora la gente recibe lo que antes no les llegaba, ¿cómo no se van a dar cuenta? Primero, pero no sólo fue eso, es cuando se había llegado a niveles tan bajos de desempleo, ¿cuándo? Casi hay empleo pleno, ¿cuándo había aumentado tanto el salario? ¿Cuándo? ¿Cuándo habían vendido más que ahora, cuándo no había aumentado la luz, cuándo no había aumentado la gasolina? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo no aumentaba el gas? Que un cilindro de gas de 20 kilos, 400 pesos y muchas otras cosas, muchas otras cosas que la gente pudo constatar. Y el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Por eso, aún con toda la campaña mediática no les funcionó. No. No.